¡Sí, mira! Adopta a tu compañero de equipo. En la campaña con la que Club Celaya, Santuario Huellitas de Amor y Conexión Animal promueven la adopción de perritos y gatitos rescatados. Ayudamos a los animalitos que más lo necesitan. Tenemos 56 animalitos y se alimentan por fuera 26. Se esterilizan, se vacunan, se desparasitan y se ofrecen en adopción a familias que estén dispuestas a brindarles un hogar, a cuidados y protección y ayuda veterinaria. El fútbol despierta pasiones, pero siempre con una buena causa. La gente ha respondido de buena manera, pregunta por los animalitos y pregunta por las asociaciones. Han sido ocho y el día de hoy traemos tres, traemos a Gray, a Álamo y a Chiqui. Son perros chiquitos para poder manipularlos aquí en el campo. De esta manera, Club Celaya se une al esfuerzo de Pumas, Pachuca, San Luis y Cruz Azul en la promoción para adoptar cachorritos. Por medio de ellos nos estamos dando a conocer y por medio de ellos y gracias a ellos estamos promoviendo las adopciones aquí en Celaya de animalitos de compañía. Esperemos que vaya subiendo esa respuesta porque es una apertura muy grande la que nos dan. Celaya es el primero en hacer esta dinámica en la Liga de Expansión. Esperemos que se dé en otros lugares y que sigamos aquí, que nos sigan dando la oportunidad de promover a los animalitos. Y es que familias completas se enamoran a primera vista de los peluditos. Hay fotos muy bonitas en ocasiones pasadas en donde vamos pasando y las personas de la publicidad o los fotógrafos toman las fotos. Y ha habido niños que, o sea, como si los quisieran agarrar o acariciar y la mamá, los mismos adultos también, o sea, dicen mira, o sea. Así es como sus majestades nos ayudan en casa. Un poco como en la cuestión educativa y hacerse un poco más responsables. Y hay para los adultos también, adultos mayores porque les sirven de compañía. A los jóvenes, pues por el tiempo que estamos viviendo les baja el estrés. Hasta los propios jugadores profesionales se apoyan en sus mascotas. El partido salió de otro país que fue a una entrevista y ellos también, o sea, requieren, pues, tanto la sensibilidad como la empatía y la relajación porque les ayuda también a relajarse. Así que grita gol y adopta a un compañero de equipo. El fútbol es pasión y ellos son nuestros más leales compañeros de camino en este juego llamado vida. Rodrigo García, Territorio Deportivo.